Amigos, ya estamos de regreso de noches con Platanito y seguimos con Jaquín y Valentina y llega esta guapísima mujer de Cidia Ortiz. ¡Ahí, güey! ¡Qué guapo! Como tú siempre. Gracias, mi amor. Ay, aparte, hueles delicioso. ¡Ay! Y estoy bien emocionado porque vamos a estrenar este juego que se llama Pasa la Bandeja. Bueno, pues en este tazón tenemos tarjetas que tienen palabras relacionadas con un tema, el cual ustedes tienen que describirle a su compañero para que lo adivine. Cuando acierten, pasan el bol a su contrincante y así sucesivamente hasta que el bol explote. ¡Uy, ese me da miedo! Al equipo que le explote el tazón, pues pierde el punto y es para su adversario. El equipo que tenga más aciertos va a ser el ganador. ¿Listos? Bueno, vamos a comenzar con Joaquín y con Platanito. ¡Venga para acá! ¡Atención! ¿Listas, muchachas? ¡Ahí les va! El tema es cosas que hay en tu celular. ¡Venga, Joaquín! Ahí buscó el primero. ¡Dala ahora! ¡Relio! ¡Ok! ¡Le pasa el bol a Platanito! Ya me está dando muchísimo nervio. ¡Encuéntralo! ¡Cállate, pendejo! ¡No me grites a mí! ¡Ahí hay uno! ¿Dónde, güey? ¡Acá! ¿Lo pones en tu perfil o lo pones ahí en esa aplicación? En, 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 en... No sé, en Facebook. ¡Miren tus datos! ¡Facebook! ¡Ya lo dijo! ¡Sí, sí, sí! ¡Correcto! ¡Ay, yo escuché! ¡A ver, encuéntralo! ¡Está revolviendo! ¡A ver, grita! ¡Ahí sí la encontró! Es para ubicarte. ¿Dónde estás? El GPS. ¡Bien! ¡Bien! ¡Algo! ¡A ver! ¡No está, médico! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Te está lozetando! ¡Qué es lo todo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Le pido la presencia de Valentina y de cine aquí. ¡Vamos, Valentina! Se colocan sus anteojos. Muy bien. A ustedes les voy a decir el tema y es Strip Club. Así que búscale, Valentina. A ver. Venga. Que nos encontramos por aquí. Que salga la primera tarjetita. ¡Ay! ¿Dónde, dónde, dónde? Por ahí debe de andar. Aquí ya. Ahí encontró la primera. Ya. Con lo que se paga. Dinero. Sí. Efectivo. Dólares. Sí, sí, sí. Billetes. Sí. ¡Pásale! Rápidamente la bandeja. Las chicas se mueven en la... En la... En la... En la... En la cama. Estamos en una discoteca y hay una en donde la gente baila. En una pista. ¡Ahí va! ¡Vamos, Valentina! Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Pum! ¿Hay una? Aquí hay una, sí. Ahí está. Ellas bailan con unas muy pequeñitas que se ponen... Las pezoneras. No, las mujeres. Las mujeres. ¿Qué se ponen abajo? ¡Eso! ¡Sí! ¡Pásale la bandeja! Venga, decidé. ¡Ay, no hay! ¡Oh! ¡Bien! 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 El punto ahora es para Platanito y Valentina. ¡Bien! ¡Porque es el momento de que Joaquín y Platanito vuelvan a esta plataforma! ¡Vamos a hacer un desempate! ¡Vamos! ¡Atención, muchachas! El tema es disfraces populares. Disfraces populares. Así que, a buscarle. ¡Ahorita, ahorita! Ahí está. ¡Pásala, pásala, cuchy! ¡Usa capa roja! ¡Súperman! ¡Sí, muy bien! Se ríe así. ¡Payaso! Y trae un gorro así, picudo y una escoba. ¡Bruja! ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Ay, ya se te revolvieron! ¡No nos somos! Ahí está. ¡Diablo! ¡Perfecto! Es muy sexy. Usan falditas así de cuadritos. Hace rato te pregunté. ¡Colegiala! ¡Sí! ¡Hasta yo me escarté! Pues este punto es para Platanito y Valentina. ¡Bueno, ¿qué les parece si hacemos la última ronda con las mujeres? ¡Venga por acá, muchachas! ¡Vamos! Y aquí está. ¿Y qué pasó? El marcador está 2 a 1 a favor de Platanito y Valentina. Pero, esta categoría va a leer los puntos. Así que, deciré, Joaquín. Pueden ganar el juego, si es que no les explota. ¡Listos! ¡Listos! Y el tema es todo lo que encuentras relacionado al béisbol. ¡Listos! ¡Venga, deciré! Ya está buscando. No te tardes mucho porque puedes tallar. Es que le esconden demasiado. Ahí está. Con un pan y una salchicha en el centro. ¡Hot dogs! ¡Sí! ¡Pasa en el boom! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Escúlgale! Por ahí debe de haber una. ¿Dónde está? Aquí, ahí está. Lo que se ponen para protegerse. ¡Casco! ¡Exactamente! ¡Eso! Cada vez está más difícil. Hay menos papelitos. De 10, ¿quién sabe cuántos quedan? ¡No! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ay! Ya está. ¡Pelota! ¡Pelota! ¡Sí! ¡Pásale, pásale, pásale! ¡Pásale! ¡Hasta en la boca! ¡Hasta en la boca! ¡Pues sí, con esto! ¡Hasta en la boca! 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 ¡Gracias!